Tenemos dos de la misma. Uno es de maquillaje, es de Gallet. Ah. Este es de tecnología y es una consola de juego. Eso es. Nos faltaría algo entonces. Aquí es esto negro. Pero falta otro negro. Mira. No, pero vino así. Alma no es. La mano es que no se... ¡No toques! Tonta, parate aquí si está molestando. Se llama gomu. Bueno, ya vamos a tapar las gomitas. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No toques, Sara. Ok. No, no toques. No sé cómo armarla. Yo también. Guido de colección. Buscás. T esperamos de usar más coches para las tíxas. Shhh. Cállese. No se el que él. Es el que ayer es y en la garjilla. No se. Cállese. Gracias.